Muy buenos días, es un placer saludarlos esta linda mañana, el último día de marzo con una lluvia tremenda que tuvimos ayer, que nos trajo una frescura en el aire y una limpieza en el espíritu también. Otra emisión más del programa Poesía Voz del Espíritu con su servidora Estela Guerra Garnica y hoy un programa de premio, porque se encuentra con nosotros una poeta galardonada recientemente en Bellas Artes por su trayectoria como escritora. Maestra Marielena Solórzano, bienvenida a este programa. Muchas gracias, gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí con ustedes y sobre todo con los jóvenes. Sí, nos acompañan los alumnos de la Secundaria Técnica 106, bienvenidos muchachos, espero que disfruten este programa que es de poesía. Y bueno pues, Marielena ya había estado con nosotros en una ocasión, pero esta vez pues quisimos invitarla porque el recibir una prensa como la que ella ha recibido, pues bien vale la pena mostrarlo porque es producto de mucho esfuerzo, de muchísimo trabajo. Marielena, además de ser profesora de educación primaria, también fue profesora de secundaria en el área de biología y no contenta con eso, se fue a hacer la licenciatura en letras hispánicas. Letras hispánicas, sí. Y después de que trabajó 30 y… ¿cuántos años? 33. 33 años en la SEP como profesora, dando clases de primaria, secundaria y preparatoria, además también siendo directiva o directivo en secundarias. Después de que terminó con todo ese ciclo, se retiró para seguir escribiendo, para seguir trabajando por la cultura de México. Y pues en esta ocasión ha recibido la presea Coatlicue, que es la escultura que tenemos aquí al fondo, por su destacada labor como escritora. Marielena, muchísimas felicidades. Ay, muchas gracias. Como tu amiga, estoy muy contenta y muy orgullosa porque yo he visto todo lo que te ha costado esta carrera que has ido construyendo a lo largo de varios años, la cual empezó no cuando te jubilaste, sino que ya… No antes. Tú ya habías ganado premios antes de salir del sistema de educación básica, ¿verdad? Sí, sí, ya había ganado algunos premios, nada más que pues con la casa, los hijos y el trabajo, pues era muy pobre la producción, muy poquita, no tenía el tiempo suficiente para sentarme a escribir. Además, los medios eran todavía muy rudimentarios, que ahora nos parecen una máquina de escribir, que te equivocabas una hoja y tenías que repetir la hoja y era mucho más trabajo. La computadora para los escritores es una maravilla, ¿no? Porque podemos bajar, subir renglones, borrar, meter ilustraciones, etcétera, ¿no? Es una maravilla. Claro, seguramente, precisamente por este uso de la tecnología, ahora hay tanta… han proliferado tanto las publicaciones de todos los géneros, ¿verdad? Pero bueno, mira, voy a leer algo de tu historia personal, para que el público conozca algo de ti. A ver, por favor, un momento. María Elena Solorzano nació el 4 de septiembre de 1941, actualmente reside en Azcapotzalco, ella es hija adoptiva de Azcapotzalco, tiene estudios, bueno ya dije de cuáles son sus estudios y tiene una serie de publicaciones como Gruta de Espejos, en Abrace, editores en Uruguay, Los Secretos del Enebro de Tinta Nueva del 2007, Frida Mariposa, también de Tinta Nueva, y tiene muchísimas publicaciones, también tiene varios premios, presentaciones en muchos encuentros en México y en el extranjero, y también te dedicas a hacer crónica, eres cronista del Consejo de Cronistas de la Ciudad de México, y de Azcapotzalco, publicaciones en crónica, en relato, pero creo que tu principal trayectoria es en poesía, ¿o cómo la valorarías tú? Sí, yo creo que sí, porque yo empecé escribiendo poesía, a los ocho años escribí mi primer poema, que eran unas letritas, tenía yo ocho años, porque mi abuelita me tomaba de las trenzas y me llevaba al rosario, entonces pues el único contacto que tenía yo con música, poesía, pues era sacro, y entonces intentaba yo hacerle oracioncitas a la Virgen, no he conservado ni una, se quedaron por ahí, pero yo sí recuerdo que se fue las primeras cosas que garrapatí por ahí. O sea que desde niña fuiste elegida por las letras, por la diosa blanca, por la poesía. Pues sí, yo creo que la poesía nos elige. Sí, también yo creo eso, porque como he dicho aquí, hay escritores que se quejan de que no es para ellos sencillo hacer poesía, porque son novelistas o hacen otra clase de creación literaria. Oye, háblanos brevemente de este premio que te dio la CEP, ¿en qué año fue? El primer premio de cierta importancia que obtuve fue con un poema, La Bandera, un poema de largo aliento, que sacó el primer lugar en el Distrito Federal y a nivel nacional. Entonces el premio nos lo dieron en el Monumento a la Revolución, en esa fecha 20 de noviembre, y me lo dio el presidente Miguel de la Madrid. ¿En qué año fue eso? En 1983. En 83. ¿Te acuerdas algo de ese poema? Sí. Ay, Dios mío, nunca me aprendo ninguno. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, yo recientemente escuché también un corrido que le hiciste a Escapotzalco. Bueno, en esa ocasión en la Casa de la Cultura de Escapotzalco, un cantante lo interpretó. O sea que tu interés es variadísimo en cuanto a las letras. Sí, afortunadamente me he podido acomodar en diferentes géneros, como es la crónica y luego una amiga me invitó a pertenecer a la Asociación de Estudios de Arte Funerario. Entonces yo dije, ay, Dios mío, iremos a estudiar las momias o algo así, ¿no? No, es muy interesante porque, por ejemplo, en nuestros velorios, pensamos que esas costumbres son de este tiempo. No, se han transminado desde la época prehispánica. En las esequias de los señores, por ejemplo, aztecas, ya había cantantes, ya había personas que recitaban himnos, ya se repartían tamales, cosas que hacemos también. Claro, de allá nos viene este amor por la muerte, ¿no? Sí, de ahí nos viene ese amor por la muerte. Y es que es la cosmogonía de los prehispánicos, para ellos no era una pérdida, sino que era un tránsito hacia otra vida. Oye, ¿qué te parece si nos regalas algún poema para ir aderezando esta conversación y la presentación de este premio? Bueno, pues me encantaría y sobre todo se los dedico a los muchachos. Yo los amo, muchachos, porque fui maestra de secundaria y fui muy feliz con mis niños. Les voy a leer un poema pacifista. Si tú eres un pedazo de estrella, si tú eres un pedazo de estrella, no permitas que el odio haga nido en tu corazón. Si tú eres un pedazo de estrella, dirás que no a la guerra, dirás que no a matar. Masacras, hermanos, y manchas, caminos. Dirás que no a la guerra, dirás que no a matar. Eres una estrella que ha caído en un mar. Frío, tormenta, oscuridad, pero eres una estrella y al final brillarás más. Volador de infinitos, ¿por qué a veces te gusta envolverte en el cieno? Porque opacas tu luz, eres una estrella, dirás que no a la guerra, dirás que no a matar. Volador de infinitos, ¿por qué a veces te gusta envolverte en el cieno? Porque opacas tu luz. Muy bien. Felicidades, María Elena. Esto me recuerda al gran compromiso que como escritores tenemos. Porque, ¿tú cómo asumes este compromiso? ¿Por qué escribes poemas pacifistas, por ejemplo? Bueno, desde luego no estoy en contra de la guerra. Quisiera que no hubiera guerra en el mundo. Las guerras generalmente son por poder. No es por otra razón. Algún país quiere invadir otro, quiere hacerse de su territorio, quiere hacerse de sus recursos naturales. O quiere hacerse simplemente de su población. Imponerse. Imponer su fuerza, imponer su poderío. Claro, claro. Sin considerar que todos tenemos un mismo origen, todos venimos, somos pedazos de estrella. Pero bueno, este es el mundo que nos tocó vivir y el poeta tiene una responsabilidad social. Claro que sí. ¿Cuál sería, según tu punto de vista? La responsabilidad social del poeta es sensibilizar a las personas, enseñarles que no nada más hay violencia, sino que existe la belleza, que existe el amor, que existe la armonía. Y eso solo lo podemos, bueno, de muchas maneras se puede mostrar, pero una de ellas es por medio de la poesía. Claro, porque el artista, si consideramos al poeta como artista, el artista también tiene el compromiso de embellecer el mundo. Claro que sí. Bueno, miren, yo les voy a hablar algo de la organización que le ha dado la presea Coatlicue a María Elena. Se trata del colectivo de mujeres en la música AC y su filial como arte, que surgen en México en el año de 1994, con el propósito de dar a conocer la obra artística de las mujeres a través de la realización anual de encuentros internacionales que se celebran en el mes de marzo en el marco de actividades del Día Internacional de la Mujer y el Día de la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, creando con ello el foro más importante de mujeres en el arte en Latinoamérica. Y uno de los logros que tiene esta organización de mujeres es lo siguiente, la presentación de un pliego petitorio en la Cámara de Diputados y en el Parlamento de Mujeres de México 2000 para cambiar y mejorar las condiciones de la vida de las creadoras. Dicho pliego dio origen al actual proyecto de declaración de los derechos humanos de las mujeres en el arte que presentó en la UNESCO, de la UNO y de la OEA. Entonces, pues esta organización, la cual festejo que exista, está promoviendo que se reconozca el trabajo de las mujeres. como creadoras. El día que tú recibiste la precia, que fue el sábado 29 de marzo, además de ti hubo precias para otras creadoras, que fueron para representantes de la música, representantes de danza y de la pintura, de la pintura también, representantes escultoras. En la ciencia también hubo reconocimiento. Hubo un reconocimiento, están también reconociendo a las científicas y alguien comentaba por ahí, bueno, ¿y por qué nada más mujeres y por qué están premiando a las mujeres? La respuesta de una de ellas fue, es que antes no se premiaba a las mujeres, nada más a los varones. Entonces, pues es hora de que retomemos, tomemos la estafeta. Claro, si uno revisa los diccionarios de literatura de México, son muy pocas las mujeres que en el siglo XX destacaron en las letras y en la poesía. Pero sí, la lista de varones es larguísima. Y qué bueno que estemos viendo la gestación de un nuevo tiempo, ¿no te parece? En donde ya hay más equidad de género, no nada más se reconozca el varón, sino también el trabajo de las mujeres. Porque, perdón, como tú decías, en tu caso, no nada más dedicarte a la docencia, sino también como madre, como esposa, como ama de casa y además darte el tiempo para escribir. ¿Sí? Sí, porque se piensa, por ejemplo, que las mujeres que se dedican al arte o que se dedican a estudiar, pues se van a quedar solteronas, no se van a casar. No es cierto, no es cierto, eso no es verdad. Y por eso les digo a las muchachas, estudien, prepárense, no se preocupen, sí se van a casar. Sí, porque hay ese temor siempre, ¿no? Ya lo dijo una vez en un libro rosario castellano, mujer que sabe latín, nunca tendrá buen fin. Pero eso, por suerte, se está acabando. Se está acabando. Se está acabando, ya hace tiempo. Oye, otro poema. Otro poema, sí, cómo no. Mientras lo escoges, pues damos las gracias a las escuelas que nos estén sintonizando. ¿Tenemos por ahí algún comentario, César? Y claro que sí, maestra Estela, ya sabe que aquí nuestro público siempre está atento y participante. Hay que saludar a los amigos, está la técnica 45, la 56, 75, 80, 101, 104, 68, 80, 91 y 92. Y aquí le dicen saludos desde la técnica 68. Dice Martín en la 92, saludos y felicidades a la escritora María Elena Solórzano. Y le pedían que leyera un poema y ya que lo escucharon, rompieron en aplausos. Ahí en la técnica 68, en la 104 y en la 56, dicen felicidades por su premio y sobre todo por su dedicación y compromiso. Qué bien por la maestra Solórzano en la técnica 101, dicen eso. Las 75, felicidades a la maestra y muchas felicidades también. Muchísimas gracias. Qué bueno que nos reciban en las escuelas, porque nosotras las dos hemos sido apasionadas de la docencia. Y esto de poder tener esta oportunidad de continuar trabajando y mostrar este trabajo, pues es un privilegio. Muchísimas gracias. Y ahí vamos a escucharte otro poema. Sí, antes quería yo hacer un comentario. Este comentario es, a lo mejor está fuera de lugar, pero lo tengo que hacer. Es la primera vez que a una poeta pobre, que vive en un barrio de Azcapotzalco. Pobre de riqueza. Pobre de dinero. De dinero. Nada más. Es que vive en un barrio de Azcapotzalco, que no es ni San Ángel, ni Las Lomas, ni Polanco. Es un barrio de Azcapotzalco. Por primera vez se le otorga un premio de esta naturaleza. Este también es un avance. Pues sí, desde luego. Pero además no es el único premio que Marilena ha recibido. Hace poquito recibió, te ganaste un segundo lugar, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba el concurso? Era un concurso del grupo Floricanto. Floricanto. De Iliana Godoy. Ok. Hace un año precisamente. Pero llegar a esto, no crean que ha surgido de la nada. Como hemos dicho, no escogiste ser escritora, pero sí escogiste leer, ¿verdad? Sí. Es el principio, la preparación y el montón de talleres que has ido a tomar de creación literaria para perfeccionar tu estilo literario. Sí. Tu poesía se ha ido puliendo mucho. Otro poema, Marilena. Otro poema. Bueno, este poema es del libro Salmo de Luz. Aquí se trata de describir, por medio de la poesía, desde el desarrollo embrionario de un ser hasta las últimas fases de su vida de madurez. Les voy a leer un fragmento porque es un libro, no lo puedo leer todo. Disfruto. Disfruto la pulpa de manzana, el rojo mancha mis dedos y sus dedos. Ella quiere que conozca de duraznos, de nísperos, de frutas tropicales. Mis ojos la siguen. Se acuesta junto a mí. El calor me llega de su seno. Perfumada Eva en extravío. Su mano, como hoja de marrubio, en el biombo de bambú ceposa, dibujan acondas y bromelias. Sin ella no florecen los ciruelos, ni el agua gira en el molino. Chispa en zozobra, salmo de luz. Acunada en su pecho, la claridad golpea. Transpira diamantes el enebro. En mi piel, frescor de hojas. Yazgo junto a ella. Bebo de su leche, de su sangre. Alabanzas canta. Contemplo las alondras que anidan en sus ojos. Me gusta la maca de sus brazos. Me gusta más su voz que los murmullos que llegan del jardín. Sus manos me enseñan a dibujar el amarillo sueño de la lámpara. Me enseña el cofre de cobalto. Lo abre en esta tarde de granada. Muestra las aristas de las cosas, listones y monedas. Los rizos de azabache y de caoba. Los botones de plata, las tijeras. Un ramo de lila se desgrana. Rechina la puerta con las esquirlas del recuerdo. Busarapos de luz en la hendedura. En la fragua del corazón, los metales se doblen. Oye, qué hermosura. Es la imagen del bebé acurrucado en el seno de su madre. Sí. Sí, porque una vez me dijeron, ay, oye, ¿no eres un poco mandada? ¿Por qué? Como que Eva ya se juntó a ti. Le dije, es la mamá. No estés pensando mal. Es la mamá y su niño. Bueno, yo me voy a tomar la libertad de contar una anécdota con un poema de María Elena. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a leer con un grupo de jóvenes, bien lejos, que presentaste tu poema, Gruta de Espejos, que es un poema erótico, delicioso, muy bien hecho. Y cuando terminó la presentación, el público se arremolinó en la mesa a pedirte libros y autógrafos. Y alguien dejó una servilletita ahí pegada a tu mano. Y como yo estaba ahí sentada y no me podía mover, pues me puse a juguetear con lo que tenía ahí y vi la servilleta. Y había un letrero de algún muchacho que decía, me cae que si mi novia, alguna de mis novias escribiera una línea como las que tú escribes, me caso con ella. Sí, sí me acuerdo. Eran muchachos muy jóvenes, pero la poesía tiene esa facultad. Diecisiete, diecinueve. La poesía tiene esa facultad, nos acerca, anula las barreras generacionales. Sí. Y también anula las barreras del tiempo. También. Y de la condición social. Y de la condición social. Por eso, pues tú dices que le dieron un premio a alguien pobre. Yo creo que muchos poetas, la mayoría de poetas. Todos. Quizás solo seamos ricos en sensibilidad y en capacidad expresiva. Pero no necesitamos dinero, ¿tú sí? No, yo para nada. ¿Perdón? ¿En sensibilidad? Bueno, somos ricos en sensibilidad, pero en muchas otras cosas. El simple hecho de tener vida, de respirar, de poder ver el sol y la luna, de disfrutar las nubes y las flores. O sea, eso ya es un beneficio, un privilegio. Miren, de este grupo, en esta ocasión, como también hubo lectura de poesía, se presentó esta antología, se hizo esta antología con los trabajos de todas las mujeres escritoras, las poetas que fuimos convocadas a la lectura en Bellas Artes el día 26 de marzo de este año. Bueno, esta antología pues contiene las muestras, los poemas que leímos ahí en Bellas Artes. Por lo pronto no la tenemos a la venta. ¿Cómo? Ahí está bien. No la tenemos a la venta porque se hicieron muy pocas impresiones, pero espero que… Nos dijo Marisol Gutiérrez, que es la que nos convocó, que pronto iba a haber más material para poderlo multiplicar. Y bueno, yo quiero hoy hacer la mención, no me quiero ir sin mencionar, que hoy se cumplen 100 años del natalicio de Octavio Paz, nuestro premio Nobel. Nuestro premio Nobel. Y que por cosas que solo… yo pienso que la poesía implica un costo, ser poeta implica un costo. Y la hija de… la única hija de Octavio Paz murió ayer. Hija de Octavio Paz y de Elena Garro, otra excelente escritora. Ella también, Helenita, fue… también fue escritora, ensayista, promotora cultural. Y ella murió un día antes de que se cumplieran los 100 años del nacimiento de su papá. Y pues, con ese motivo y como… como homenaje a Helenita, voy a leer un poema que escribió su papá, Octavio Paz, que se llama Niña. ¡Qué hermoso! Niña, nombras el árbol, niña, y el árbol crece lento y pleno, anegando los aires, verde deslumbramiento hasta volvernos verde la mirada. Nombras el cielo, niña, y el cielo azul, la nube blanca, la luz de la mañana, se meten en el pecho hasta volverlo cielo y transparencia. Nombras el agua, niña, y el agua brota no sé dónde, baña la tierra negra, reverdece la flor, brilla en las hojas y en húmedos vapores nos convierte. No dices nada, niña, y nace el silencio, la vida en una ola de música amarilla, sudorada marea, nos alza a plenitudes, nos vuelve a ser nosotros extraviados. Niña que me levanta y resucita, ola sin fin, sin límites, eterna. Octavio Paz. ¡Qué hermosa! Y bueno, pues, descanse en paz, Helenita, y continuamos con la poesía. ¿Qué nos tienes? Bueno, este es un poema que está en otro libro que se llama Urdimbre de Conjuros, creo que sí, y se llama Déjame ir, madre, déjame ir. Ahora tu cálido manto debe guardarse en el armario, pues ya cobija débil hierba. Ya no seré la amable niña que complace por ganar una sonrisa, un poco de miel y fruta seca. Es necesario que salgas sin abrigo en esta pálida mañana, sobre mis hombros tus plegarias. Tú dices, madre, no podré hacerlo, no podré el zarzal atravesar. Me engulliré el pantano, que no estoy preparada para cruzar desiertos. Déjame ser la forastera, la que de momento no tiene casa, ni un plato de comida, la que busca su destino. Déjame intentarlo, cuando regrese, seré una mujer vieja y sabia como tú. Pues sí, cuando regrese. ¿Sientes que has regresado? Yo pienso que nunca terminamos de andar este largo camino de la vida. Claro, la muerte nos quita de él, pero generalmente quisiéramos un poquito más. Siempre vamos a querer más, sobre todo si lo disfrutamos. Sobre todo si lo disfrutamos, porque como tú decías, la poesía nos ayuda a sentir mejor. ¿Cómo no vamos a disfrutarlo si hacemos lo que nos gusta con responsabilidad? El poema que has leído, que le hablas a tu mamá, déjame ser yo misma. Sí, claro. Y el poema de Octavio Paz, donde recuerda, me recuerda que el poeta es considerado como un profeta, pero también un creador, porque cuando el poeta nombra al mundo, lo crea. Sí. Por eso es tan importante la responsabilidad en la poesía. Y para que ustedes se enteren de la importancia, de la apreciada que ha recibido María Elena, antes de ella ya la habían recibido otras grandes escritoras, como Dolores Castro y la maestra Enriqueta Ochoa. Elena Poniatowska. Elena Poniatowska también. Lidia Cacho. Lidia Cacho, sí es cierto. Carmen Aristegui. Así es, así es, Carmen Aristegui también. Entonces, pues con más razón, muchas felicidades María Elena y ojalá sigas nombrando al mundo para que se siga creando y recreando en la belleza. Y en esa belleza de tus pupilas, que me imagino que también ves al mundo con esa claridad. Pues trato de verlo con claridad, aunque a veces se me atraviesan nubes negras. Bueno, eso a todos. Y bueno, nos queda muy poco tiempo, no sé si haya espacio o haya comentarios en el chat. Bueno, pues de todo como sea, agradecemos inmensamente el espacio y su presencia, los compañeros de la 106 que tenemos aquí. Muchas gracias Susi, gracias César, a los compañeros de las cámaras. ¿Y qué te parece si nos despedimos? No sé si tengas algún comentario más. Bueno, el comentario es que la ceremonia que se realizó en el Palacio de las Bellas Artes fue realmente conmovedora, ¿no? Porque tú veías ahí en la sala Manuel M. Ponce a cinco mujeres. Sí. Que los diferentes rubros obtuvieron esta presea. Una era en la danza. Creo que aquí las tengo. También una compositora de música de origen japonés, pero que vive en México hace cuarenta años, treinta y tantos. Que toca el koto. Que toca un instrumento tradicional japonés. Japonés, que es como una guitarra acostada. Bueno, pues sí, pero amiga, el tiempo se nos agota. Bueno, ni modo. Y entonces despídete con un poema. Por favor. Por favor. Gracias Susi. Bueno, voy a leer también un fragmento del libro Frida Mariposa. ¿Quién cercenó la promesa de tus alas? ¿Quién mancilló tu vestido de amapola? ¿Quién jugó la daga en tu pequeña boca? ¿Quién ensarzó tu cuerpo durante el equinoccio? Ahí quedaste con el aliento envenenado. Ahí quedaste con las pupilas inyectadas y vidriosas. ¿Cómo decirte que me duele tu martirio? ¿Cómo llorar contigo si tengo el corazón vacío de nidos, herida mariposa? Nadie mira tus últimos temblores. El iridicente polvo de tus alas ha caído y tu boca liva el último néctar de amaranto. Nadie impide que tu esbelto cuerpo sea atravesado por varios alfileres. Nadie sollozará si mueres mariposa, si se rompen tus alas de cobalto, si bebes una copa de veneno escarlata, si escapa de tu ser el vino de la tierra. En cualquier lugar pueden lapidarte o desprender tus célitros de luna y de arcoiris. Nadie hará un juicio frente a la plaza de armas porque masacren tu cuerpo de sílfide nocturna. Nadie llorará sobre tu cadáver, diosa del aire. Nadie pedirá que descanse tu polvo en el negro vientre de la madre. Muchas gracias, gracias Malena. Este poema de Marielena Solórzano dedicado a Frida. Frida Kahlo. Pues muchísimas gracias, un beso a todos y excelente semana que ya se acercan las vacaciones. Y gracias a todos por invitarme, gracias a los jóvenes por escuchar. Buena semana. ¡Gracias a todos! Estudas secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico.